Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy ya estamos acá para hacer la instalación de este producto Este producto es el Tross Que modifica la velocidad de aceleración de nuestro pedal en el FJ Hay para otros modelos de vehículos Pero esta versión es específica para el FJ Cruiser Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo A el unboxing que hice de este producto Y no se pierdan el próximo vídeo relativo a Tross Porque voy a regalar una unidad para todos los suscriptores del canal Como ven, tengo abierto el FJ Comentarles que nuevamente, a pesar de que lo dije en el unboxing Es fácil la instalación, dado que estas patitas Se conectan entre el computador y el acelerador Y después, este aparato se conecta y se enchufa Y lo voy a dejar, bueno ya les voy a mostrar en el caso del FJ 2013 o superior Por lo menos en mi versión que es mecánico La instalación no hay que desatornillar nada Y es bastante sencilla, así que vamos a mostrar Voy a sacar la cámara de ahí y les voy a mostrar donde los vamos a instalar Porque va a ser súper sencillo Repetir nomás que es un sistema que reemplaza o modifica La señal electrónica del pedal al computador Para decirle al computador que acelere A diferencia de antiguamente cuando teníamos carburadores Actualmente todos los aceleradores son por cable Pero no por cable de acero Como antiguamente era donde había una válvula en el carburador Actualmente es un cable eléctrico Que manda una señal eléctrica Y este, esta versión por lo menos Que es de 6 velocidades Tiene 6 modos para cambiar la aceleración del FJ Dejarlo más rápido, dejarlo como estaba O dejarlo más económico o más lento Y tanto para mecánico como para automático Entonces son 3 seteos para mecánico Y 3 seteos para automático Vamos viendo entonces en el FJ Bien, acá en el FJ voy a dejar el link en la descripción del video A cosas que instalaba como por ejemplo este computador Y aquí abajito va a ser donde voy a instalar este accesorio En realidad no, pensaba instalarlo aquí Pero el cable lo tiene hacia el otro lado Por lo tanto va a ser mucho cable Lo podría esconder por acá Vamos a ver como queda La ventaja es que tiene una pegatina 3M Por lo tanto lo puedo pegar ahí O en otro sector donde no moleste Seguramente aquí abajo Bueno, vamos a mostrar Voy a alumbrar con la linterna Ese es el acelerador Y si se fijan Justo allá arriba Hay un cable que llega al acelerador Ese es el que debo sacar Y poner entre medio El que viene en el kit No lo voy a mostrar en cámara Porque la cámara me queda entre medio ¿Saben qué voy a tratar? Si no resulta bien No lo voy a poner en el video Pero si resulta bien Lo voy a dejar Aguantame un cachito Bueno, se supone que esa es La ventaja de tener una GoPro ¿No? A ver si se ve bien ahí Sí, aparativamente Ya Entonces Voy a tener la luz ahí Para soltar este conector Ahí soltó fácil Ese conector se conecta Este es el hembra Se conecta al macho Ahí hizo clic Y este otro Se conecta En donde estaba el original Hasta que suena clic Recordar Que el kit viene con unos zip ties Para amarrarlo y fijarlo bien Yo por el momento No lo voy a colocar Los zip ties En cámara no por lo menos Para no darle la lata No sé si va a estar viendose bien en la cámara Entonces ahora Saco este cable Que es relativamente largo Lo conecto Aquí al aparato Vamos a prender el auto Ahí prendió FH6 Recordarle que tiene varios modos Vamos a mirar entonces En el manual ¿Cuál es el FH6? FH6 no es ninguno 7, 8, 9 Ah ya Es para manual Full throttle FH9 Es el más potente Y si voy bajando Es la velocidad de reacción Oye antes quiero El más rápido de reacción Después lo cambio a S9 Que es el más económico No es para dejarlo como está el auto Y HA No lo voy a ocupar Porque es para automático HH Es para Manual Pero una aceleración Moderada Voy a dejar el 9 FA9 No me sirve Porque es para automático FH9 Entonces Los tengo a todos Ahora en 9 Primero pasa por los manuales FH9 Después por económico Manual Después Original del auto Entonces ahí Original del auto De tocar el acelerador Para que vean las RPM Sigue funcionando bien Con el aparato instalado No ha afectado el motor Entonces ahora vamos a ponerlo En FH9 Que es como El más agresivo De las aceleraciones Para ver como Responde Vamos a tener que probarlo Porque desde el punto de vista manual Acelerando con la mano No noto alguna diferencia Ahora van a tener que esperar El próximo video Para las pruebas Yo ahora Lo voy a montar No voy a fijar O filmar Como montarlo Porque puede ser En cualquier parte del vehículo Y va a depender De cada uno de nosotros Como lo quieren hacer Lo que sí Tratar de mantener Esto escondido Y esto colocado Con su pegatina En algún lugar Que no moleste Si se fijan aquí Yo ya tengo Montado El comando El subwoofer Así que a lo mejor Aquí arriba Podría ser Y meter el cable Por ahí para adentro O tal vez Acá arriba Y meter el cable Por ahí para adentro No lo sé O por aquí Y meter el cable Para acá El tema está en que Sería bueno Poder mirar la pantalla Lo bueno es que Con los modos que tiene Y como el mío es manual Paso automáticamente Del más rápido Al económico Y al estándar Que son los que yo creo Que me voy a estar moviendo Si están a velocidad constante Cruceros carreteras Da lo mismo El modo que lo tengan No les va a afectar en nada Donde les afecta Es en la aceleración Por lo tanto En ciudad Si les va a afectar Si quieren En modo económico Y ahorrarse unas lucas Lo pueden hacer Y después Cuando ya andan en carretera Pueden mantenerlo En FH9 Para mayor aceleración Si quieren adelantar Que se yo Pero una vez que están A velocidad constante Esto no afecta El consumo de benzina Recuerden Afecta el consumo De benzina Solamente al acelerar Si ya están En una velocidad crucero Contenerlo en FH9 No les va a afectar En nada Lo bueno es que Los modos que tienen Son fáciles de operar Y con estos botones Subo o no Da velocidad A FH9 FH9 Vuelvo a repetir Es como la aceleración Más agresiva Y puedo ir bajando Los números Para que no sea Tan agresivo Bueno Los dejo con eso No se pierdan No se pierdan En el próximo video Si les gustó Este video Denle un like No se olviden De suscribir Porque voy a regalar Uno en el próximo video Y contarles Si realmente Funciona o no Compartan este video Con sus amigos No olviden Suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!